¿Cómo ha visto el desempeño de los candidatos o de los aspirantes a buscar algún puesto de elección popular a 16 días de campaña, en este caso diputados federales y senadores? Mira, pues ahorita lo que estamos viendo únicamente es que están teniendo una actividad, que están haciendo declaraciones, pero no hay, al menos no lo han publicado, no lo vemos, una propuesta concreta de los puntos que quieren llegar a la Cámara de Senadores y Diputados. Yo creo que ahí hace falta que nos hagan ver cuál es su posición ideológica, doctrinaria, sobre qué es lo que quieren. Aquí tenemos problemas muy graves en temas ambientales, en temas de desarrollo urbano, en temas de manejo de la deuda pública y no hay un posicionamiento concreto. Dicen que van a crear condiciones para dar más felicidad, crear condiciones para desarrollo y progreso, pero no dicen cómo. Entonces, creo que lo que hace falta es decir, esta es la iniciativa que llevo, esta es la posición que llevo en contra de esta ley, esta es la posición que voy a tomar respecto a lo que me pida mi grupo parlamentario, porque normalmente el ciudadano lo elige y después dicen es que voté porque el grupo parlamentario me pidió que votara a favor de esta, aun cuando vaya en contra de los intereses de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esto ya es momento de que precisen cuál va a ser su posición para saber por quién vamos a votar. ¿El observatorio va a estar pendiente y atento sobre los topes electorales? Sí, bueno, todo esto... ¿El tope de los gastos, claro? Sí, esto lo lleva el YECRO. Nosotros tenemos una incapacidad para poder hacer una medición, sin embargo, bueno, estaremos viendo que si hay algún exceso, ver si el YECRO o el INE está haciendo un seguimiento claro de este tipo de gastos o egresos que sean notoriamente excesivos. Finalmente, don Eduardo, ¿cuál es su postura sobre el tema de la consulta pública por el tema de Uber? Mira, yo creo que ese es un tema que el gobierno debió haber resuelto. No creo que la consulta pública para un tema de una pequeña parte de la movilidad se tenga que pasar a que lo decida la ciudadanía. El gobierno tiene la capacidad ejecutiva para poder tomar una decisión al respecto y el Congreso tiene la posibilidad de hacer una ley que enorme esto. No tienen por qué hacerle responsable a los ciudadanos de algo que tiene toda la capacidad, tanto el Congreso como el Ejecutivo, de tomar la decisión. Perfecto. Muchas gracias, don Eduardo. Al contrario. Eduardo Galaviz Ibarra. Nosotros regresamos con la programación de Cancún Chalos. Gracias. 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 Gracias.